¿Qué tal amigos? Bienvenidos a mi canal, yo soy Blaze y esto es Elyon Ascent Infinity Realms Este juego lo llevo esperando desde hace ya mucho tiempo, como agua de mayo Porque me recuerda muchísimo a un juego al que yo estaba super enganchado, que era el Ion De hecho yo creo que este juego es el descendiente más directo de Ion Porque las clases se parecen mucho, tiene también un pistolero Quizá la diferencia sea en que este juego es un poco, bueno es un action combat y el otro era un target combat No se podía cambiar la diferencia, yo creo que aquí sí Pero el Ion me trae muy buenos recuerdos y este es más o menos la misma mecánica futurista Con medieval, armas de fuego, con armas mágicas Todo unido para crear un pedazo de juego Bueno, vamos a ir empezando ya por aquí Vamos a entrar en Sagittarius Todos ya habréis escuchado hablar de este juego Y al día en el que vosotros veáis este juego Llevará un día en el mercado, ¿vale? A ver, vamos a ver, intenso, alegre Esto es para los filtros Yo creo que por defecto está bien así Vamos a escoger entre Ontari o Bulpin Esto es otra de las similitudes con Ion En Ion teníamos dos facciones distintas que eran enemigos entre sí Y aquí igual Nosotros vamos a coger Ontari, me gusta más el león que el zorro Y le damos Aquí tenemos las clases Que este sería el típico tanque pero tanque tanque, ¿vale? El de escudo y espada Que por lo que estoy viendo aquí Aquí pone secundario Y el secundario yo creo que es una arma distinta, ¿vale? O sea, este tiene el martillo de dos manos Pero el secundario yo creo que sería su segunda arma No lo sé, ¿vale? No estoy muy seguro porque acabo de empezar a jugarlo Bien, aquí tenemos al mutilador Que este es el típico berserker Ataque al máximo Velocidad Tiene mucha velocidad Mucha velocidad para lo que tendrían que tener Alcance También tiene mucho alcance para el que tendría que tener ¿Vale? Defensa No pasa nada, defensa está bien Pero alcance debería tener menos alcance y velocidad Mucha menos velocidad El campeador Tiene mucha defensa Está bien Velocidad Está bien Ataque Ataque tendría que tener un pelín menos de ataque Tened en cuenta Que el mutilador Si tiene que tener ataque máximo Porque es el típico berserker No cuenta con Con tipos de defensa Que de hecho Su defensa es demasiado alta Supongo que será por Por la armadura que lleva O por la que tiene que llevar Que sería armadura pesada Pero me parece demasiada defensa Para un berserker Este tiene el máximo Porque es el tanque tanque Pero a su vez tiene mucho ataque Debería tener un pelín menos de ataque ¿Vale? Un pelín menos Elementalista Alcance Tiene el máximo de alcance Lo veo bien Velocidad Eh... También la veo bien Tampoco tengo nada que objetar Quizás me raye un poquito Pero no pasa nada Ataque Eh... Bueno Es que yo Elementalista No he cogido muchos No suelo jugar Con este tipo de personajes Así que no Que más o menos No... No puedo decir Lo que... Lo que tiene de más O de menos A mi parecer Pero yo de momento Lo veo bien ¿Vale? Ya veremos en el juego Los místicos Tía Los místicos Son... A ver Eh... La secundaria esta ¿Qué es? Porque es que no sé lo que significa O sea No sé lo que es El ataque secundario este Pero mirad la diferencia Entre el elementalista Y el místico Joder Es que... Se nota, eh Se nota la diferencia Bien El asesino Velocidad Perfecta Porque el asesino Tiene que ser muy rápido El asesino es La clase más rápida Que tiene que haber en un juego Y eso que yo no me lo voy a coger ¿Vale? Yo me voy a coger el artillero Porque es el mío El predilecto Alcance Debería tener menos alcance ¿Por qué? Porque es un cuerpo a cuerpo Un cuerpo a cuerpo Veloz Bueno, tan veloz No puede tener Eh... El 60% ¿Vale? Porque esto sería el 60% Eh... De velocidad Defensa Bueno Ya eso para gustos Defensa tendría que ser el 50% Igual que el secundario 50% Aunque aún no sé lo que es el secundario Pero me lo imagino ya ¿Ataque? Sí, ataque Eh... Los asesinos son poderosos Son personajes poderosos Artillero Artillero Eh... El ataque del artillero está al máximo Hacen un huevo de daño Velocidad Tendrían que ponerle menos velocidad Menos velocidad Un pelín menos Y ponerle alcance al máximo A ver, estamos hablando de un personaje De distancia Un personaje de distancia Tiene que tener la distancia al máximo No podemos No podemos Quitarle un poco No Defensa Si tiene más defensa De la que debería tener Los pistoleros Son de poca defensa Y velocidad Eh... Un pelín menos ¿Vale? Un pelín menos Para distanciarlos De los asesinos Los asesinos Tienen que tener La mayor velocidad Y los... Y los demás Ya tienen que ir Eh... Bajando ¿Vale? Bajando Descendiendo Pues bien Estas son todas las clases Y vamos a ver Las... Eh... Razas Humano Elfo Los Fera Que los Feras Eh... Estoy un poco dudoso Porque como este juego Va a tener PvP Sí o sí No sé Si estos personajes Que son tan pequeñitos Va a ser Difícil Acertarles Con el estilo de juego O sea Con el estilo de combate Que hay en este juego No lo sé Lo mismo Eh... Los Fera No son A ver Son... Serían más pequeñitos Que este ¿Vale? Que este de aquí Pero no tanto O sea No serían Eh... Tan pequeños Como se suele Ver en otros juegos De una clase animal Que es muy pequeña Así que eso todavía Queda pendiente De en el PvP Si... Eh... Si serán una molestia Por su tamaño Porque si el hitbox Va a ser tan pequeño Va a ser una mierda Enfrentarse contra ellos Orco ¿Veis? Aquí ya está Todo más... Más normalito Va... Voy a coger elfo Bueno, aquí está Hombre y mujer O sea La mujer está chula ¿Eh? A ver Gráficamente No es Eh... A ver De momento De momento No me parece Un Black Desert Lo que es esto Pero bueno Mira Aquí tiene un montón De cositas ¿Eh? Bien Perdón El pelo El pelo A ver si puedo cogerme Uno que me guste a mí A ver este Así lo tenemos de lado ¿Por qué todos tienen coletitas? Coño Yo no quiero coletitas A ver Este Mira Este sí Este Este me gusta mucho Más que nada Porque así es como Si ya Yo más o menos Peinado ahora mismo Vamos No con Las greñas estas Pero sí Todo esto lo tengo rapado Y esto por aquí lo tengo bien Así Bien Color base Gris Voy a ponerlo gris Vale, blanco Raíces Si hay raíces No Raíces y puntas A ver Las puntas De las puntas que ten A ver Ah, que pasada ¿Eh? Esto Eh... Lo que más me gusta De una creación De personaje Es la variedad Que le puede dar todo ¿Vale? Esa 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 variedad De crear tal personaje Y que tu personaje Sea único O O se O se descarte Más de los demás jugadores Está muy bien Me encanta Lo que voy a hacer Es a ver Raíces Vamos a poner las negras Marroncita aquí Venga ahí Bien Bello facial Bello facial Vamos a ponernos por aquí Hostias Coño Es que no se ve ¿Eh? Ahora sí Joder Transparencia Vamos La transparencia No vea ¿Eh? A ver Una barbita Normalita A ver A ver A ver A ver Es que todas las barbas Estas Bueno Esta misma Venga Esta misma Tampoco es que La cara A ver Hostia Madre mía Es que aquí pone gris Pero no es gris Es Marrón Mira Esto es negro Ya negro Negro Vamos Vamos a ponernos esta de aquí Hostia ¿Qué he hecho? Ah Vale 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 O sea que así es como Se puede cambiar esto Vale Vamos a poner un poquito más de mentón ¿No? Ah no es Vale Vale La carita finita ¿Qué va? Parejita Sia 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 que guapo ¿No? Sia Bueno a ver Vamos a A ver un segundito Ah vale 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 Es que es para arriba Para abajo Vale Vale Pues nada Pues Va a ser un Va a ser Una de eso Una Una creación Bastante rapidita Tampoco voy a La nariz Hostias Hostias Madre mía A ver Voy a Voy a cambiar Algo de aquí Porque no me gusta ver el tipo Tres Vale A ver Yo creo que así Venga Está bien así ¿No? A ver la nariz No me gusta la nariz Ahí está Hostia Madre mía Vale Hostia es que La nariz Es ortopédica Quizás lo peor Que he probado Hasta ahora La nariz Quizás la nariz Sea lo peor Que he probado Hasta ahora Tono Brillo Logosidad Bueno yo supongo que más adelante habrá Habrá de esto Habrá Pergaminos Los cuales Si se pueda Si se pueda cambiar El de hecho Si se pueda cambiar Lo que es La clase Bueno la clase Lo que es La apariencia de personaje Vale A ver Cara Cara Ostia Joder macho Bueno por nada A ver Cejas y maquillaje Las cejas Ah no Esto son las Las pestañas En serio Joder Cejas A ver Este parece que es tonto Así con la ceja Este me gusta más Venga Y los labios Negro Morado Los labios son demasiado Carnosos No me gusta así A ver Pinta labio Transparencia Ostia Vale 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 Esto ya Vale Nada Pues nada Pues Vamos a ir Forma detallada Ah vale Esta es la forma detallada Quizás los labios Puedan Encogerlos un poquito A ver A ver Así está bien Venga Tamaño Esto ya es otra cosa Porque el tamaño De cuerpo Cabeza Vale Vale A ver En tamaño En tamaño Si aceptamos Reiniciamos El tamaño El cuerpo Voy a poner un pelín Más pequeñito Ahí va Que sea un Un tirador Pequeñito Tatuajes Ostias Vale Vale Mira 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 Esto ya es otra cosa Esto ya es otra cosa Me encantan Los tatuajes A ver este Este sí Está bien Venga Voy a cogerme este Venga Ocultar tu No A ver Vos Esta Vale Vale Ocultar ropa Tatuaje Guapo Donde los haya Y a ver En tatuaje Tiene que haber Algún color Digo yo Porque no Me creo yo Que esto sea Sin colores O sea Es azul Y ya está Vale Sí Azul Y ya está Pues nada Pues azul Pues lo creamos Y ya está Venga Bien Vamos a ponerlo aquí A ver si puedo Ponerme mi nombre 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 duplicado ¿Por qué? Venga A ver A poner Venga Crear Ya está Ya está Venga Por fin Podemos crearnos Tres personajes Está bien Pero de la misma Facción Y ahora Queda La prueba Del millón Y es Ver si el juego Va Correctamente Fluido O tiene Parones Innecesarios Y cuando digo Innecesarios Me refiero a Que cuando sale Una intro Si se pueda A ver Que si se ralentice O si pasa algo Se ralentice Si hay muchos Efectos especiales Se ralentice Muchas magias Y demás Pero Yendo normal Por el mapa No debería ir Mal We finally Open the gate Of Elion And the Inventus Depart To reach For the hope Beyond Elion However Our path Led not To hope But despair We battle Bravely To defend The Inventus Only to fall Helpless Against An endless Swarm Of Enneces Now The last hope To save The Inventus Is you To defend The Inventus Of Enneces Of Enneces The Inventus Of Enneces Of Enneces To defend Hemos nacido de un huevo... ¿De qué? ¿Qué coño es esto? ¿Hemos nacido? ¿Somos artificiales o qué? Vale, aguante, a ver. Hay que interactuar, vale. Un rayo de esperanza. Vamos a darle aquí. Hostia, vale, vale. Oye, qué chulo, ¿no? Qué chulo. A ver, mira. Vale, vale, a ver. Nos han dado dos pistolas. Cambiar estilo de casilla, a ver. Necesario. A ver. Ascensión no disponible. No se puede mejorar. No comerciable. A nivel 25, ¿qué va? Fusil y pistolones. Vale, estas van a ser nuestras dos armas. Fusil y pistolones. ¿Y yo qué tengo que hacer aquí? Interactuar. Hablar, vale. Interactuar. Vale, tenemos que huir ya. ¿Pero cómo coño huyo yo de aquí? Si es que no me deja huir. Debes equipar un arma principal. Ah, vale. Espérate, pues vamos a equipar el arma principal. A ver. Hostia. Ahora ya me he liado yo. Ahora ya me he liado yo. Normal. Regalos. Recibir objetos. Muy bien. Mejoras. Nada. Gremio. Colección. A ver. Inventario. Buscar grupo. Habilidad. Vale, vamos a ver. Ah, hostias. Pero qué cojones. Hostia, pero qué cojones es esto. Que eran nivel 25 y ya me las puedo poner. De nivel 25. Hostia. Pues... El ataque básico... Poquita broma, eh. Con el ataque básico. Uh, que tiene salto. Vale. Tengo que saltar mejor. Vale. Bueno, no pasa nada. No pasa nada. Esto es ensayo y error. Venga ya, hombre. ¿Le va de con la tecla mayúscula para pasar? Ah, vale. Con la mayúscula. Es esquivar. Espacio. Vale, vale, vale. Inmunidad a incapacitaciones. A ver. ¿Qué pasa aquí? A ver, ¿te levanto o qué? Vale. Bien, es un puntazo. Que este juego esté totalmente en español. Es una pasada. La interfaz me gusta mucho. Coño. Joder, pues sí que... Mira, mira, mira. Oh, esto me va a gustar a mí mucho. Esto me va a gustar a mí mucho. Es fluido. Hostia, ¿qué coño es eso? Mira, mira. Mira, mira. Toma, ya la que le he dado un momento. Perdona. Bien. Hay algo que lo llevo diciendo desde hace un montón de tiempo. Y sobre todo lo he dicho en el... A ver si me cago en la leche. Coño, estoy aún así tan centrado en este juego. Que ya me olvido de todo. ¿Vale? Me olvido de todo. A ver, un segundo. Ahora cuando mi cabeza se recupere del shock que acabamos de sufrir con este juego. Un shock para bien. Lo diré porque eso no se me olvida. Esa información que yo tengo pendiente no se me olvida, ¿vale? Mira, mira, mira. Que podemos escalar y todo por aquí. Las mecánicas están muy guapas, ¿vale? Están muy guapas. Bien. Ya tengo las neuronas un poquito más liberadas de emoción. En todos los vídeos que he subido de Lost Ark. Los que seguís mi canal. Sabréis que me quejo mucho del esquive del juego. ¿Vale? El esquive. Si os fijáis aquí abajo. Esto es lo que determina cuántas veces puedes esquivar. Por ejemplo, yo esquivo. Cinco mil. Puedo esquivar otra vez. ¿Veis? Y ya no puedo esquivar más. Tengo que controlar el esquive. Como veis. Tengo que controlar el esquive. Está muy guapo. Me gusta esto, ¿vale? Que tú tengas varios esquives para poder administrártelo como tú quieras. Bien, 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 bien. Aquí. Vale, tengo que abrir esto. Vale, venga, vamos. Organismos biológicos en máquinas. Tengo que enfrentarme contra... Oh, mira, 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 mira. Toma ya, venga, venga, venga. Uh, madre mía, cómo pega este. Madre mía, cómo pega este. Qué pasada. Hostia, mira. Y ya. Poquita broma, ¿eh? A ver, tabulador. Esto, a ver, el tabulador, ¿qué hace? Aumenta un 20% la... A ver. Oy, oy, oy. Qué bien, qué bien, qué bien. ¿Cómo me lo voy a pasar con este juego? Reventado en cero coma. Reventado en cero coma. A ver. A la K, habilidades. Mira, mira, mira. Este juego va a tener muchas cosas parecidas con Ion. Lo estoy viendo aprender habilidad. La aprendemos. Y ya tenemos otra habilidad más. Y esta, a ver. El rayo. Que todavía no lo he probado. Lo probaré ahora. En cuanto vea algunos enemigos. Mira, mira. Vale, muy bien, muy bien, muy bien. Madre mía. Este revienta. Que da gusto, ¿eh? Oy, la granadita. Vamos a probar a la granada. A ver. Venga, venga, venga. Aquí hay dos. No. El cooldown no es alto. No se va a ganar nada, venga. Joder, ¿otro nivel más? Hostia, sí que estoy subiendo niveles, ¿no? Por lo menos tiene que... Yo creo que vamos a llegar hasta el nivel 10, ¿eh? Creo, no lo sé. ¿Qué te pasa a ti, muchacho? ¿Qué te ha pasado a ti? Vamos a ver. Vamos a ver. Hostia, vale, vale, vale. Ahí me la comí, pero bien comida. Toma granada, venga. Vale. Reventado ya. Reventado. Reventado facilísimo. Vale, algo muy importante que os tengo que decir es que cambiéis el esquive, ¿vale? Bueno, si se os da mal la mayúscula o el shift y cosas de esas, ¿vale? Para esquivar y correr, cambiarlo, ¿vale? Cambiarlo porque para mí esquivar con la mayúscula es ortopédico. Así que lo cambiaré si puedo correr. Creo que es solo con darle dos veces para adelante seguidas, ¿vale? Como a la antigua usanza. Tú le das dos veces a la W y el personaje corre. Así que vamos a probarlo. Mira que ya están. Recibir recompensa, ¿sí? Bien, aquí estamos corriendo normal. Y aquí estamos pegando el sprint. Y el sprint consume aguante. ¿Veis? Esto es lo que me gusta a mí de este tipo de juegos. Que tú puedes administrarte todo lo que... O sea, todo lo que es tu personaje en sí. Aquí están, jugadores. Elite Four. Tiene hasta asalto. Es que esto me gusta que tenga asalto. Me encanta. El único problema que yo le veo... Hostia, ¿sí esto? Mira, 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 mira. Madre mía, la que te he dado, muchachos. No más duros, pero menos tres más duros. Menos tres. Abre la pestaña de objetos. ¿Vale? ¿Y esto qué es? ¿Artefacto de los Nature? Un artefacto legado de padres e hijos durante generaciones en la familia real Nature. Se dice que el artefacto... Espera, vamos a ir para... Porque al final me va a dar el cabrón este. Se dice que el artefacto contiene sefirá. Es decir, emanaciones del árbol sefirótico. ¿Esto dónde tengo que ponerlo yo? No sé dónde tengo que ponerlo. A ver. Abre la pestaña... Y para usar artefacto de los Nature, ¿vale? Es que... A ver. Estoy andando a usar, pero no sé, ¿eh? ¡Hostias! ¡Hostias! La que te has comido, muchacho. La que te has comido. A ver. Aquí, ¿no? Ahora sí. Me tengo que poner en el circulito para activar el Nature. El artefacto. La que te ha comido. No, no, no. No, no, no. Uf, vamos a ver ahora. El artefacto ha absorbido, la Sephira. Usa su poder para derrotar a los apóstoles oscuros, ¿vale? Vale. Por lo que se ve, estos tíos son... Son entre máquinas y... Y seres. ¡Uh! ¿Qué coño es esto? ¡Oh, chía! ¡Oh, chía, oh, chía, oh, chía! ¡Eh! Vale, 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 vale. Me los he cargado todos, venga. ¡Chía, cómo ha caído! ¡Oh, oh, 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 oh! No me gusta para nada la granada. Venga, granada. Toma, ya venga. ¡Madre mía! La que reviento con este personaje. ¿Cómo reviento? Es que no es normal, no es normal. Reviento que da gusto y se maneja muy bien. Y tened en cuenta que ahora, fijaos, la cantidad de jugadores que hay aquí, porque es el principio. Este juego acaba de salir al mercado. Bueno, al mercado. Acaba de salir al mercado europeo. ¿Eh? Acaba de salir al mercado europeo, de hecho. Al día que vosotros veis a este vídeo, lo mismo lo veis un día después o dos días después. Pero tened en cuenta que este juego no lleva ni una semana en el mercado europeo. No lleva ni una semana. Y va perfecto. Yo tengo un ordenador mierdoso. Y el juego va súper fluido. Pero súper fluido. Otra cosa que me he dado cuenta es que puedo ir cambiando. Puedo ir cambiando. ¿Vale? No sé. Me encanta este sistema de combate. Me encanta. Me encanta este sistema de combate. Encuentra a los niños perdidos. ¿Vale? Aquí. ¿Vale? Habla con el soldado. Vale, flipante. Es que esto es flipante. Es que mirad la cantidad de jugadores que hay y el juego me va perfecto. Es que el juego me va, bueno, perfecto. Es semi-semi-perfecto. ¿No? Teniendo en cuenta que mi ordenador es una auténtica mojona. Pinchan un palo. Este juego es una pasada lo optimizado que está y lo bien que funciona. Me encanta, me encanta, me encanta. Nuevo nivel. Once. Bien, eh. Subimos de nivel rápido. Y a ver. Aquí viene. Aprender habilidad. Vale, muy bien. Salva de misiles. Uh. Se parece muchísimo al Ion. Pero muchísimo. Se parece muchísimo al Ion. El Ion, os tengo que decir que era un juego. Y es un juego que me encanta. Pero yo lo dejé de jugar porque el juego me iba perfecto. Lo que se dice perfecto. Sin ningún lag. Todo bien, todo fluido. Y de un día para... Bueno, de una actualización para otra. Me lo jodieron el juego. Y me lo jodieron, pero vamos que... ¿Dónde está el bicho esto? Que me iba como el culo el puto juego, eh. ¿Qué coño está sonando aquí? ¿Va para arriba? ¿Vale? ¿Vale? Había escuchado que ha dicho... Oh, eres... Eres... Pero no ha dicho mi nombre. Yo esperando ahí. Venga, dilo. Dilo. Di mi nombre. Di mi nombre. Ja, ja. Pero que va. No lo dice. Oh, mira, 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 mira el demonio que hay aquí. Vale, vamos a darle caña porque quiero matar al demonio este que está aquí. Baja, demonio mamón. Baja, demonio mamón, que te voy a reventar a hostias. La barrera fracturada está por aquí. Toma. A ver, la barrera. Siguen bajando. Oh, qué guapo. Qué guapo. Hostia, ¿habéis visto eso? Que puedo elegir personajes. Mira, mira. Pero, mira, 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 mira. Que puedo elegir personajes con el salva. O toma. Oh, qué guapo, qué guapo, qué guapo. Reviento que da gusto aquí. Ya están todos muertos. Reviento que da gusto. Vamos, que es que di gusto. Yo di gusto. Ya está. Mira, mira. Pon, 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 pon. ¡No! 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 A ver si puedo cambiar de arma porque... Creo que hay distinto... ¡Qué guapo que se pueda tarjetear! ¡Qué guapo! Me encanta, me encanta este personaje. Vale. Ya está. Eliminados todos. Vale. Recompensa. ¡Ey! ¡Demonio! 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 ¡Toma allá, demonio! ¡Toma granada, venga! Vale. Derrota a la gárgola. Vale. A ver si me dejan porque esto está... A reventar de jugadores. ¡Vamos! ¡Venga! ¡Joder! ¡Es dura, eh! Vale, ya. No, sí, no, sí, no. Vale. ¡Venga, toma, venga, venga! ¡Toma allá otra recompensita! ¡Bien! Habla con Silas y aprende otra habilidad nueva. ¡Voleadoras! Esto tiene que stunear que da gusto, eh. Vale, ya es por allí. ¡Qué guapo está el que te marcan en la interfaz los iconos! ¡Hostias! ¡Vaya bicharraco! Espera, yo quiero, yo quiero, yo quiero, yo quiero. ¡Yo quiero! Mierda, no puedo. Tengo que... Hablar antes con esta o con este. O sea, que enanito soy, ¿no? Me he puesto demasiado enano. ¡Ahora sí, ahora sí! ¡Quiero pelear contra ti, perro! ¡Venga! Bien, voy a luchar yo contra él. Bien, bien, bien. ¡Qué guapo está! ¡Hostia, que lo está transformando! ¡Oh, oh! ¡Toma, toma! ¡Toma, venga! ¡Venga, venga, 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 venga! Vale, ya los he quitado a todos y ahora me tocaba contra ti, ¿no? Vale, le he lanzado la mierda a esta. Interactuamos, hablar. ¡Ahora sí, ahora sí, ahora sí! ¡Venga, ahí va, venga, venga! ¡Oh, madre mía la que te estoy dando! ¡Madre mía la que te estoy dando, muchachos! ¡Madre mía la que te estoy dando! ¡Cómo me gusta el tirador! ¡Cómo me gusta el tirador! ¡Oh, madre mía! ¡Qué pasada, qué pasada, qué pasada! Vale, venga. Vale, interactuamos. Vale. Vale. Nuevo nivel. Vamos a ver, a equiparnos todos, a ver. Tenemos equipamiento nuevo. Muy bien. Y nosotros, que chulo. Y nosotros, que chulo. Como me gusta el pistolero, como me gusta, vamos a ir por aquí, ¿vale? Por aquí un momentito. Porque aquí se va a quedar el vídeo de hoy. Y para un primer encuentro, para un primer encuentro, tengo que decir que el juego... Voy a quitar un momento el sonido, ¿vale? Porque me está... Tiene que ir, tiene que ir, tiene que ir, tiene que ir. A ver, por aquí. ¿Puedo quitar el sonido o qué pasa aquí? A ver, aquí puede ser. Ajustes generales. No, esto es para... ¿Dias? Pues no sé cómo quitar el juego. No sé cómo quitar el juego, pero no pasa nada. Vamos a irnos un pelín para allá, porque... Lo mismo, no se escucha al demonio por aquí. Bien. Para un primer contacto, el juego me parece una sobrada. Pero una sobrada tremenda. Porque este... Este es el tipo de juegos... O el tipo de juego que yo llevo esperando años y años y años y años. Este. Este es el tipo de juego. Y yo espero que no sea... De momento... De momento me están encantando. Un tirador, una clase tirador, que es lo que más me gusta a mí. El juego está jodidamente bien optimizado. Porque me he encontrado con un montón de jugadores. Claro, es que el juego acaba de salir en Europa. Acaba de salir en Europa el juego. Y, de hecho... Ahora mismo está todo el mundo metiéndose a jugar. Porque llevan un montón de tiempo esperándolo. Un montón de tiempo esperando este juego. Y resulta... De que yo que tengo un ordenador mierder. Que es un ordenador pestoso. Me va... Perfecto. Es que me va perfecto. Es que... Me he encontrado con 400.000 jugadores. Nada más salir de la intro. ¿Vale? Y es que no se me ha lagueado nada el juego. Nada. Y el personaje... Actúa... O reacciona... Al milisegundo de tu... Darle a las... A las... A las skill. O sea que... Que es que... Es increíble que un juego... Que haya salido en este año, en 2021... Esté tan... Tan bien optimizado para un ordenador como el que tengo yo. Que tiene más de 10 años mi ordenador. ¿Vale? Mi ordenador tiene... 10 años o más. Es una pasada. Que esté... Que lo tengan todo tan bien hecho. Me gusta, me gusta. Ya veremos más adelante porque... Hay algo... Que no me gusta mucho. Y es... El tema... Lootboxes. O el tema... Mapas instanciados. ¿Vale? Me gustaría que esto fuera un mapa abierto. Bueno... Que fueran mapas abiertos. Y que no fueran como típicas... Zonas de... De dungeon. ¿Vale? Como hacen muchos juegos. Que son zonas instanciadas. Pero de momento el juego me está encantando. Y no puedo esperar... A jugar más a este juego. Es una pasada. Me encanta. Así que nada. Nos vemos en el siguiente gameplay. Muchas gracias por seguirme. Y hasta la próxima.